Una habitante de situación de calle que en plena pandemia decidió convertirse en influencer en redes sociales para poder encontrar a sus familiares con ayuda de su amigo Fernando, es que hace los videos. Él tiene celular y él la grava. Al momento tiene más de 100 mil seguidores, no solamente de la ciudad de Medellín, sino de diferentes ciudades del país. El contenido de sus videos está basado en mostrar su día a día, qué come, dónde duerme, sus sueños y sus dificultades. Y esta es la historia. Si a veces se pueda bañar, no le resta puntos a su arte de influenciar. Siendo habitante en situación de calle, se le metió al tema de las redes sociales. Y aunque los me gustas no le quitan el sueño, son los que le han permitido tener comida y una cobija, así sea sin techo. Se toma las selfies con toda normalidad. No sabe lo que es maquillar ni ponerle filtros a las fotos. Cuando se para al frente del celular es para narrar su cotidianidad. Hola amigo, ¿Usted es un influencer de la calle? Sí. Amigo, pero ¿cómo le ha habido de ser influencer? Bien. Pero, amigo, pero usted todavía como que le tiene su olor de la calle, ¿no? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Tiene como, baje los brazos porque tiene como un mal olor ahí, tiene como un mal olor en axila. ¿Usted tiene que lo dame, o de simia oloma? Sí, su oloroma, usted huele como agrajo, tiene como, como, como pecueca. Bueno, bajale los huesos porque me voy a titer los zapatos. No, no, no se los quite porque tiene mal olor, tiene mal olor, tiene mal olor, pecueca. Hombre, mejor le hacemos entrevista a otro día, ¿usted huele feo? Bueno, no vas a las manos, no quiero que me tite el zapato que ya me lo tite. Pero póngaselo porque tiene mal olor, tiene como pecueca. Usted me va a decir lo largo y así tomas, así me agarró, mamá. Sí, su oloroma, entonces váyase, váyase. No, 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 váyase, váyase. No, amigo, no, váyase. ¡Váyase!